La flor y la riqueza nos envían a buscar Sois la mejor tripulación que tiene Inglaterra Y nada, ni el viento, ni la lluvia, ni mil salvajes sanminarios entorpecerán nuestro camino Todo un mundo pletórico de oro esperando por mí Sé muy bien que esta es mi última oportunidad de alcanzar la gloria Cuando el rey vea en oro que esos patanes me van a encontrar Ese día habré alcanzado el éxito Reclamo aquí estas tierras Y todas sus riquezas en nombre de su majestad el rey de Inglaterra Ven a trabajar, caballeros Vosotros descargad el pan y el resto buscad las panas No nos olvidemos de lo que encontraron los españoles cuando entraron al nuevo mundo Oro, montañas de oro Botín de cortes, rubíes de pizarro De aquí a mañana valdrán lo que el farro El oro de aquí nos acumulará Venga, vamos a trabajar Solo habrá que cavar Vamos, hunde la pala, saca de esas piedras que brillan igual que un rubí Es oro y hay más Más, más, más ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más! ¡Más! ¡Más!